¡BRAVO! 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 Estoy lista y les cuento que, bueno, he hecho unas hamburguesitas, unas mini hamburguesas para dar a los adultos con un poquito de causa que va a traer mi vecina que le mandaba a hacer y bueno, ahorita estoy haciendo ya unas fuentes para invitar algunas cositas acá tenemos caramelos, toffees, marshmallows, marshmallows con chocolate, los chupetines y voy a poner galletas y otro tipo de, como unas galletas también es lo que me llevaron en un cincuano, pero yo lo conocí a la madruguesa ¡A ver qué colección! ¡A ver qué colección! ¡A ver qué colección! ¡A ver qué colección! ¡A ver la colección! ¡Hola! ¡Hola tío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola mamachillo! Primita de Roushank, la tercera invitada ¡Hola! ¡Basurita! ¡Dame, dame! ¡Dame la basurita! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, 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 d Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Chicos y chicas, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien. Ay, ya lo vamos a explicar bien, por favor, ahí todo el suelo, música. Listo. Quiero que me digan bien por de también los papitos. ¿Cómo están? ¿Sí? A ver, una vez más. ¿Cómo están los papitos? Vamos a calentar, vamos a hacer dos barras para ver quién gana el día de hoy, ¿ya? Vamos a tomar asiento, chicos. Vamos a tomar asiento con sus papitos, con sus mamitas. Siéntense las sillitas. Eso, vamos a descansar rápido. ¿De un rey o de una reina? De un rey. ¿Y ese rey es hermoso o es precioso? ¿Qué dices? ¡Ah, es precioso! Muy bien. ¿Y a quién se parece? ¿A su mamá o a su papá? ¿Qué dices? ¿A su mamá o a su mamá o a su mamá? Muy bien. Yo quiero conocer al rey de la fiesta, entonces. ¿Cómo se llama el rey de la fiesta? ¿Qué pediste? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Aquí está! ¡Rushar! Aquí te voy a enterrar. Sí. Ruxi demoró un poco a entrar en confianza, pero hay amigos con mucha paciencia para que disfrute de su fiesta. ¡Adiós! ¡Adiós! El señor Juan Carlos y la señora Olga Muy bien, ellos todos van a venir bailando junto con una pareja hermosa que son Es su cumpleaños, creo, del señor Juan Carlos Muy bien, póntale un aplauso, por favor, para las abuelitas también, ahí está ¡Listo! ¿Quieren que traigamos al rey de la fiesta? Sí, muy bien, hemos traído a una sorpresa, chicos Han venido dos amiguitos que me han contado que a mi amiguito Ruchi le gusta mucho ¿Ustedes quién creen que pueden ser? Son dos animalitos, ¿quién creen que pueden ser? ¿A ustedes les gusta la gallina pintadita? ¿Sí? ¿A quién les gusta la gallina pintadita? ¡A mí! ¿Si quieren que venga la gallina pintadita o no? ¿Que venga? ¡Sí! Muy bien, vamos a traerla entonces porque ella ha venido exclusivamente por el cumpleaños del rey de la fiesta Ven, mi amor, ven conmigo Ven, porque va a venir una sorpresa para ti, mi amor Ven, Ruchi, ven No, él no quiere, él es libre como el miento, déjenlo, déjenlo El abuelito sí nos ayuda, pero por favor lo puede cargar para que pueda ver la sorpresa Ahí está, listo Muy bien, entonces, la gallina pintadita va a venir, pero todos tenemos que aplaudir bien fuerte, ¿sí? Yo le voy a pedir por favor a los papitos también que nos acompañen con la palma, mío fuerte Para que ellos puedan venir, ¿sí? Muy bien, y eso también la musiquita por favor y la gallinita viene bailando ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ahí suavemente! ¡Ajú! ¡Ahí suavemente! ¡Ajú! ¡Ay suavemente! ¡Ajú! ¡Ajú! Me encontraron esos dos pollos tembleques de amigos, los chivolos O sea, jeje, jeje, los chivolos, mi mamá y mi papá obvio se alucinaron gay Y yo no sé si es solo mi familia, pero hemos disfrutado cada minuto de esa fiesta Y con esos dos pollos tembleques hemos terminado bailando perreo De verdad, ya van a seguir viendo en el video ¿Quién va a bailar? ¿Los chicos o las chicas? ¿Los chicos o las chicas? ¿Quién gana? Muy bien, vamos a jugar entonces y vamos a bailar también Pero yo quiero que me digan bien fuerte, ¿Quién quiere premios? Pero tenemos que gritar más fuerte, ¿Quién quiere premios? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere a su mamá? ¿Quién quiere usar pañal? ¿Quién quiere a su mamá? 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 ...y un papito, no necesariamente tiene que ser papá. ¿Sí? ¿Quién podría ser? ¿Cómo se llama ella? ¡Giselle! ¡Usted le hace aplausos para Giselle, por favor! Muy bien. Y el papito... No, el papito. Ya, el ajo lindo, mejor que sea. ¿No quieres? ¿Hemos llamado El Agualito? El Agualito. ¿Qué es lo que sea? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y toda mi familia se loqueó. Nos divertimos muchísimo. Grandes y chicos. Ahí como pueden ver mi mamá. Ella es la reina de la fiesta siempre. Nada amigos. Lo disfrutamos mucho. La reina de la fiesta siempre. 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 La reina de la fiesta siempre.